¡Mamma mia! ¡Mamma mia! Yo soy la expresión sonora, que el progreso de Sinaya Canción me hizo la muchacha, de boca fresca y bonosa Y yo, ay, no es la valosa, que volada del conventillo Por el mozo de Calvino, quien le dio el proyecto ¡Mamma mia! ¡Mamma mia! ¡Mamma mia! ¡Mamma mia! ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video